Una pregunta que le queremos hacer al presidente del Congreso, muy buenos días y gracias por estar aquí. ¿De qué está harto, presidente? ¿Por qué lo tienen hasta acá, como usted dijo? Estamos hartos todos los peruanos de la confrontación. Yo creo que no queremos ver más confrontación en nuestro país y menos entre autoridades. ¿Esta confrontación viene del fujimorismo o específicamente de Rosa Bartra? Mira, ese es un tema que ya fue superado, hubo una confusión, producto de que probablemente la congresista Bartra, al no ser parte de la Junta de Portavoces, no había tenido claro cuál era el acuerdo. ¿Y cuál había sido el acuerdo? Desclasificar el informe y distribuirlo a los congresistas para que puedan analizarlo, estudiarlo y puedan estar preparados en el momento del debate. Ella ese día llegó tarde al pleno, cuando ya estábamos en plena votación, y entendió una cosa distinta. Es por eso que Luz Salgado se acerca y me dice, Presidente, dos minutos les ruego, por favor, para poder dialogar y para que nos pueda explicar este tema, porque también Luz Salgado y Carlos Tubino eran voceros nuevos, tampoco habían estado el día anterior en portavoces y no tenían tampoco claro cuál era la posición. Bueno, yo salí, sí, un poco incómodo, porque estaba dirigiendo el pleno y tenía que cortar en ese momento, pero les expliqué, les mostré el acta, el acta de la Junta de Portavoces de qué cosa era lo que se había puesto a votación y lo que se había acordado, y a ellos les quedó claro que lo que habíamos hecho era cumplir con ese acuerdo y nada más. Pero digamos, usted dice que estaba también harto de la confrontación, pero la manera en la que se dirige a Rosa Bartra tampoco ha sido muy delicada, porque le ha dicho, usted puede gritar todo lo que quiera, entre paréntesis, no la voy a escuchar o no me importa. La verdad es que los cronistas parlamentarios lo que han descrito es que nunca habían escuchado palabras así de parte de un presidente del Congreso. Sí, a la cordista Bartra se le dio el uso de la palabra, luego habló el vicepresidente de la comisión, pero no había nada en debate. Quienes me conocen en el Congreso y fuera del Congreso saben que yo soy una persona dialogante, pero también saben que soy firme cuando tengo que hacerlo. Y cuando hay que poner orden en el Congreso, pues yo pondré orden. Así sea con un miembro de Fuerza Popular. Con quien sea. Esto demuestra de alguna manera las fricciones que hay dentro del partido, porque esto no es nuevo, digamos que ya se han venido tomando ciertas medidas o hemos estado escuchando algunas declaraciones que no van en el sentido de lo que desearía, lo que quisiera Fuerza Popular. ¿Qué es lo que está pasando en la interna? ¿Y por qué decidió tomar un paso al costado pidiendo la licencia? Discrepancias siempre van a haber y qué bueno que las hayan en un partido político porque de eso se trata, no somos un ejército en donde las órdenes se acatan sin dudas ni muraciones. La verdad es que después de ver el chat, la botica, eso no aparece, ¿no? El chat que usted también integraba. Por lo menos hay coordinaciones, pero son conversaciones privadas que en otro momento, si ustedes gustan, podemos comentarlas. Referente a mi participación o a la decisión que tomé días atrás, soy muy claro en mi carta. He pedido una licencia para poder manejar la mesa de manera más objetiva, más independiente, sin estar sometido a los acuerdos y a los mandatos de mi bancada que me obliga a cumplirlos y que no necesariamente son los mandatos de todo el Congreso. Pero usted sigue siendo miembro de Fuerza Popular y hay quienes pueden pensar que haber firmado esta carta pidiendo su licencia y luego la actitud que usted ha demostrado el día de ayer frente a la congresista Rosa Bartra podrían sentir que usted es un desleal con el partido en momentos que son sumamente complicados precisamente para su agrupación. Mi lealtad primero está con los peruanos que me han elegido y con el Congreso que me ha elegido para presidirlo. No con Fuerza Popular. Fuerza Popular también integra ese Congreso. Yo el día de ayer como presidente tenía la obligación y la responsabilidad de ejecutar un acuerdo en la Junta de Portavoces. Así una bancada se oponga, yo no puedo dejar de ejecutar ese acuerdo. Y el acuerdo era que se someta a consulta del Pleno la desclasificación de este informe. Pero repito, esto no es de ayer, esto viene desde que usted prácticamente asume la presidencia del Congreso. Por ejemplo, despide a Walter Gibaja, respalda la firma de este grupo de congresistas fujimoristas también para que las reformas sean aprobadas hasta el 4 de octubre, cosa que Fuerza Popular, por ejemplo, no quería. Le pidió en su momento a la bancada que retire carteles cuando se estaba discutiendo un tema importante respecto a Alberto Fujimori. Es decir, ha ido, digamos, abriéndose esta relación, generándose un abismo que al principio algunos podrían decir, oye, acá hay un juego en pared, pero finalmente con lo que ya hemos visto durante todo este tiempo, usted está más lejos de la bancada. Yo soy presidente de los 130 congresistas. En el Congreso existe una bancada mayoritaria, por supuesto, a la cual yo pertenezco, pero existen también otras seis bancadas más. Y yo tengo que manejarme de la manera más responsable y más imparcial posible. Decisiones administrativas que hemos tomado como mesa directiva, no solamente yo, están orientadas a transparentar la gestión, como lo he dicho, y a volverla más eficiente. Y en esa línea vamos a continuar. Pero algo tuvo que pasar. ¿Qué cosa gatilló para que usted pidiera su licencia? Porque digamos que la objetividad y la independencia no tendría por qué ser, a menos que hayan habido presiones dentro de su partido. Han habido acuerdos de bancada y yo como miembro de una bancada, disciplinadamente tendría que cumplirlos. Y usted no estaba de acuerdo con esos acuerdos. Pero eso puede colisionar con mi posición de presidente del Congreso. Entonces es por eso que yo presenté esta licencia, que además ha sido entendida así por los miembros de la bancada. Nadie lo ha visto esto como una traición. Yo he conversado con ellos, les he explicado. Lo importante es que la maestra se maneja de manera, digamos, con cierta libertad y autonomía. Y ellos lo han entendido así. No parece, porque algunos han declarado de forma contraria. Pero ya que hablamos de lealtades, también se criticó mucho a este grupo de congresistas que acudieron a Palacio de Gobierno, según lo que trascendió, para hablar de asuntos de gobernabilidad. O sea, congresistas fujimoristas. Y en ese momento a ellos también se les señaló como traidores, como desleales. Sin embargo, ayer, Miki Torres le alcanza una carta al presidente de la República solicitándole una reunión. Estamos hablando de dos facciones nuevamente. Cada uno va por la libre. ¿Qué es lo que está sucediendo? Mira, yo fui a conversar con el presidente de la República a Palacio de Gobierno, días previos a que se aprueben estas reformas, para darle la tranquilidad que esto iba a ocurrir así y para solicitarle también que bajemos los ánimos y la confrontación. El presidente me recibió con la misma predisposición y las cosas se dieron. Eso tampoco fue bien visto en Fuerza Popular. Pero queda constancia que, por lo menos yo y muchos que integramos la bancada de Fuerza Popular y el Congreso, siempre hemos estado predispuestos al diálogo. También saludé y me pareció bien que un grupo de congresistas visite al presidente, converse con él, le transmita cuáles son sus preocupaciones, las necesidades de sus regiones. También me pareció bien. A usted, pero a la ladura de Fuerza Popular, parece que no. Ahora, también me parece bien ahora, siendo consecuente, que Miguel Torres, en representación de Fuerza Popular, solicite esta cita. Y qué bueno que hayan entendido que reunirse con el presidente Vizcarra no es ser un traidor. Qué bueno que lo hayan entendido. Ahora que mencionamos a Miguel Torres, hay una curiosidad. Porque, claro, Keiko Fujimori lo que hace es cierra el CEN, cierra el Comité Político de Fuerza Popular. Pero estamos hablando de un partido, una institución. Yo no me imagino en una crisis del APRA, cuando en su momento Alan García era la máxima figura, diciendo, pues, presidente o presidente del partido, cerremos el CEN, cerremos el Comité Político, sin que haya participación de las bases. Sí, eso ha sido... ¿Esa no es una decisión autoritaria por parte de Keiko Fujimori? Eso ha sido un error, producto, creo yo, del momento que está viviendo Keiko Fujimori. Sí, una institución, un partido político tiene estamentos, tiene estructura y finalmente serán las bases, a través de un Congreso Nacional, quienes decidan si se renueva o no el Comité Ejecutivo Nacional. Pero habría que convocar. Así como fue la bancada, hace unos días, quien hizo las modificaciones y el cambio de voceros en Fuerza Popular. Pero yo estoy aquí como presidente del Congreso, no como vocero ni representante de Fuerza Popular. Porque nos preocupa mucho que si se quiere reestructurar un partido tan grande y tan importante, que tiene esta representación tan grande en el Congreso, no se haga de forma legítima. Es decir, si están dadas las cosas así, Miguel Torres, pues, no está encabezando un grupo que tenga la legitimidad de sus bases. Entonces, ¿qué clase de reforma va a haber ahí en Fuerza Popular? Como les digo, yo no quisiera hablar de temas internos, sin embargo, yo me imagino que en el transcurso de estos días ellos irán corrigiendo este error para no exponerse a que cualquier militante mañana pueda presentar una medida en el Poder Judicial y traerse abajo todo lo que ellos vienen avanzando como Comité de Emergencia. Porque, les vuelvo a repetir, siempre lo hemos dicho, somos un partido político, somos una institución seria y queremos manejarnos así. Y en un partido político no se toman decisiones como las que hemos visto sin consultar previamente a los estamentos que se requieran. Pero, como le vuelvo a repetir, yo no quisiera entrar en temas internos de Fuerza Popular. Vamos a la presidencia del Congreso, porque con las declaraciones que usted acaba de hacer, da la impresión de que mientras los otros presidentes, como Luis Alarreta, en su momento, han ocupado ese puesto, no ha habido independencia. Porque, claro, ellos no pidieron licencia para tratar de ser objetivos, para tratar de ser neutrales, y con usted sí. No, no, no. No he dicho eso. Cada presidente y cada mesa tiene su estilo y tiene sus formas. Yo sí me siento mucho más tranquilo ahora con una licencia presentada sin tener que rendir cuenta todos los días de cada decisión que toma la mesa. Habían presiones. Bueno, es evidente, ¿no? Es evidente. Yo no voy a tapar el sol con un dedo, ni voy a subestimar la inteligencia de los peruanos que nos están viendo. Es evidente que habían presiones y habían exigencias. Y por eso que era importante que ellos sepan que hay una línea, ¿no? Una línea entre la bancada y lo que significa presidir, representar a todos los congresistas, no solamente a un grupo parlamentario. Ahora, hay dos frentes que se abren, ¿no? A respecto a la situación de Keiko Fujimori. La posibilidad, A, es que ella salga bien de estas audiencias y que regrese a su casa y que, según lo que ella dice, continúe con este proceso de pacificación, por decirlo de alguna manera. Y la otra es que vaya a prisión preventiva por lo menos 36 meses o unos cuantos meses hasta que presente la apelación y, bueno, proceda todo el sistema. ¿Cuál es el panorama que usted ve como presidente del Congreso? ¿Usted ha decidido no renunciar a Fuerza Popular? Nuevamente seguimos hablando de temas de Fuerza Popular. A mí me encantaría hablar las cosas que estamos haciendo en el Congreso. Yo he presentado una licencia, no he presentado una renuncia. Yo no quiero ponerme en esos supuestos de que las cosas vayan mal para Keiko Fujimori. Yo lo he dicho y lo ratifico el día de hoy. Yo creo en la inocencia y la honestidad de Keiko Fujimori. ¿Usted también cree que esto es una persecución política? Lo que creo es que vivimos en democracia y en democracia las instituciones tienen que, y las instituciones como el Poder Judicial y el Ministerio Público, tienen que respetar el libido proceso, tienen que respetar la presunción de inocencia y las decisiones que tome en este caso el juez Carguancho tienen que estar ajustadas a ley. Yo soy presidente del Congreso, yo no puedo hacer una declaración como la que usted me pide. Yo creo que vivimos en democracia y en un Estado de Derecho. Ahora, hay una situación que a mucha gente le preocupa, que es el día a día, ¿no? Y en estas confrontaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, a veces hay temas que podrían quedarse de lado y, en ese sentido le pregunto, como presidente del Congreso, ¿qué se ha podido avanzar que quizás no se haya podido hacer visible en todo este tiempo debido justamente a que nos vemos como encejecidos, ¿no? Por este ruido político, por estos enfrentamientos, por el tema judicial. ¿Qué se ha podido avanzar en este tiempo que usted ha sido presidente del Congreso? Las confrontaciones y el ruido político obviamente tapan lo que venimos haciendo. En poquísimo tiempo, no tenemos ni tres meses al frente del Congreso y se han resuelto temas que han estado pendientes durante varios meses. Las sanciones de la Comisión de Ética, por ejemplo, las recomendaciones para sancionar a tres congresistas, estuvieron ahí meses. Entre ellas una congresista de su bancada. Sí, independientemente del color político. Nosotros agendamos la primera semana y el Pleno sancionó por 120 días a algunas de ellas y por menos días a otro. Hicimos que se ponga derecho el congresista a Benicio Ríos, porque se le estaba pagando no solamente su sueldo, sino todo lo que corresponde a su semana de representación, y no iba a trabajar. Él estaba no habido. Se puso a derecho, bueno, y al día siguiente la Corte Suprema solicitó su levantamiento de inmunidad y proseguimos inmediatamente también a poner la consideración de pleno y se le levantó la inmunidad. Ahora ya es trabajo de la policía ubicar al señor Ríos. Hemos destituido a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura de manera inmediata, declaramos en emergencia el CNM. Hemos destituido al juez supremo y Nostrosa. Hemos avanzado, hemos aprobado proyectos importantes, por ejemplo, como la Autoridad del Transporte Urbano, como la restitución de la negociación colectiva para cerca de 2 millones de trabajadores del sector público. Hemos impulsado proyectos que mejoran el día a día de los ciudadanos, el pago por minuto en las cocheras, en las playas de estacionamiento, una ley para mejorar los protocolos de atención en caso de violencia contra la mujer, el tema de sanciones, endurecer las penas, incrementar las penas para aquellos taxistas que haciendo uso del servicio público cometen un delito. Una serie de normas que benefician y mejoran la calidad de vida de los peruanos, pero que lamentablemente no salen a la luz. Exacto, hay algunos temas que fluyen, pero hay unos temas que someten a confrontación al Congreso de la República. Ah, perdón que te corte, Mabel, y lo más importante, las cuatro reformas constitucionales pedidas por el presidente. Claro, pero que no salió tan fácil tampoco, ¿no? Pero dentro de la fecha que el presidente nos pidió y sobre todo cumpliendo el compromiso que asumió el Congreso con el pueblo peruano de tener la lista el 4 de octubre. Lo que no sale tan fácil tampoco es la situación de Chavarri. Hay denuncias todavía, el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chavarri. Hay todavía denuncias en la subcomisión de acusaciones constitucionales que la preside César Segura. Pero el Congreso de César Segura ha dicho si me presiona, me pongo terco. ¿Cómo es eso? Ese es un tema prioritario porque está causando mucho ruido político y mucha confrontación. La situación del fiscal de la Nación debería estar clara ya. Yo espero que la subcomisión de acusaciones presidida por César Segura sesione cuanto antes. No hubo corum el día lunes. Yo no veo por qué tengan que esperarse una semana más para volver a sesionar. Puede sesionar hoy, puede sesionar mañana feria o el viernes. No hay nada que lo prohíba. Yo espero que se agilicen estos temas. Y respecto al fiscal de la Nación, si bien es cierto el Congreso tiene que cumplir su labor y seguir su procedimiento, yo creo que, y respetando la autonomía de la institución, que siempre lo haré, me parece que a él le corresponde, como cabeza de esa institución, hacer un análisis y una evaluación seria, sincera, profunda, a conciencia de su permanencia o no en su institución. Si esa permanencia beneficia o no a su institución. Si fortalece o no a su institución. Esa es una decisión que él tiene que tomar. Yo como presidente del Congreso, jamás voy a inscribirme en otras instituciones para recomendar o sugerir que entren o salgan las autoridades de esa institución. Pero sí creo que le hago una invocación, que es la invocación que le hace mucha gente en el Perú, para que él pueda reflexionar y pueda hacer este análisis, como lo vuelvo a repetir, serio, sincero, y evalúe si es que su permanencia en el Ministerio Público y en el cargo de fiscal de la Nación, beneficia o no al Ministerio Público. Bueno, se podría hacer ese análisis, claro, porque él puede hacer ese análisis serio, profundo, y decir, me quedo. Yo estoy bien acá, claro. Y usted puede decir, de nuevo, le vuelvo a invocar a que haga, y jamás va a decir que en realidad lo que usted quiere es que renuncie. Yo respeto las decisiones de la Junta de Fijales Supremos, así como yo no aceptaría que otra autoridad, cabeza, otra institución, como el presidente de la República, por ejemplo, venga a pedir que dé un paso al costado Vizcarra, o que dé un paso al costado Salaberry, o que dé un paso al costado Víctor Prado, no nos corresponde. Pero sí puedo hacerle una invocación como ciudadano a este país para que él haga esa evaluación. Y hablando de dar pasos al costado, ¿han habido iniciativas también dentro del Congreso para que usted salga de la presidencia del Congreso de la República? Y el argumento es que el fujimorismo, dado la luz de los hechos y las investigaciones que se están realizando, no puede, pues, encabezar el Parlamento. Bueno, es parte del juego político de algunos miembros de bancadas que efectivamente son opositoras a la mesa directiva, que no votaron por nosotros, y que quieren pescar a río revuelto. Sin embargo, todo el Perú está viendo de la manera como estamos conduciendo el Congreso, como estamos transparentando la gestión, como estamos queriendo mejorar la imagen y recuperar la confianza del pueblo peruano. Y yo espero que estas iniciativas, o estos rumores, finalmente no se materialicen, como hasta el día de hoy no se han materializado. ¿La Bajato se va a discutir la próxima semana, si no me equivoco? El acuerdo inicial era que inicie hoy la exposición. El día de ayer, producto justamente de todo este alboroto, yo convoqué a una junta de portavoces, y la junta de portavoces modificó ese acuerdo inicial, y postergaron hasta el día lunes, el inicio de la exposición, e inmediatamente empieza el debate. ¿Cómo podría afectar esto al Congreso de la República? Porque ya se conoce más o menos el contenido de este informe, que ha durado muchísimo tiempo, que ha costado mucho dinero al Estado también, y finalmente vemos que figuras como Alan García, su secretario, Luis Nava, Keiko Fujimori, y José Klimper, no están mencionados en este informe. ¿No resulta un poco, no sé, esquizofrénico, tener por un lado a la lideresa del Partido Fuerza Popular en audiencias para ver su prisión preventiva por el dinero que había recibido de Odebrecht, y no está en el informe de la Comisión Lava Jato? ¿Qué credibilidad podría tener el informe? Yo ayer he estado en el Pleno hasta las nueve y media de la noche, me he quedado en el Congreso atendiendo asuntos administrativos hasta las once y media, hoy día he venido aquí desde las seis de la mañana, no he tenido acceso aún al informe, la verdad que yo no podría afirmar o negar lo que usted me dice, que estén o no estén, no lo sé, no he podido revisar ese informe aún. Otro proyecto de ley que se ha presentado por parte del congresista Roberto Vieira para que los partidos, para que las personas que deciden retirarse de un partido político puedan armar una nueva bancada. ¿Usted apoyaría ese proyecto de ley? El Tribunal Constitucional en una sentencia ya dijo que puede existir una bancada mixta si estas renuncias son renuncias de conciencia. Pero si no están en el Congreso, sin embargo, no está dentro de las facultades del presidente decidir eso. El Consejo Directivo, que son cerca de 35 congresistas de todas las bancadas, tomó la decisión de solicitarle a la Comisión de Constitución una opinión consultiva para ver de qué manera tendríamos que ejecutar esa sentencia del Tribunal. Bueno, estamos esperando que la Comisión de Constitución eleve ese informe para a partir de ahí tomar la decisión. Usted ha hablado en los últimos días con Joaquín Ramírez. Usted ha aceptado que él es su amigo, el exsecretario de Fuerza Popular. Se lo pregunto porque hay parte de la prensa que maneja la información de que Joaquín Ramírez, habiéndolo invitado no solamente a usted, sino también a otros congresistas, los que están molestos, los que no están muy contentos con la cúpula de Fuerza Popular, pues estaría digitando a lo lejos. No, yo, mira, no lo veo y no hablo con Joaquín desde agosto del 2016. Terminada la campaña, él renunció a Fuerza Popular, se alejó. Mi contacto con él fue en la campaña, coordinaciones de la campaña propiamente dicha. No lo veo ya más de dos años. Espero que esté bien. Ahora, han pasado tres meses desde que usted asumió la presidencia del Congreso y ya más o menos me imagino que habrá hecho una evaluación de cómo se ha venido administrando el Congreso. Se lo pregunto porque en la gestión pasada salieron muchas denuncias de gastos innecesarios, gastos excesivos, mucho presupuesto. ¿Cómo encontró el Congreso de la República? Sé que usted ha estado haciendo ajustes. Hemos hecho una serie de correcciones, de ajustes necesarios. Lamentablemente también hemos tenido que hacer algunos recortes de personal. Yo sé que hay mucha gente que son jefe de familia, pero tienen que entender que mi responsabilidad también es cautelar el recurso de todos los peruanos porque finalmente el presupuesto del Congreso como de cualquier otra institución pública sale del bolsillo de los peruanos. ¿Habían entonces gastos innecesarios? Mira, eso sería una crítica directa a las gestiones pasadas y no lo voy a hacer. Lo que hemos hecho es corregir, transparentar y volver más eficiente en la gestión. Pero esto es un proceso. No es que de la noche a la mañana el Congreso pase a ser la institución más eficiente del Perú. Es un proceso y yo espero que el próximo presidente que venga continúe en esa línea para que de aquí a algunos años podamos tener realmente una institución que funcione y que funcione bien. Que ejecute su presupuesto de manera adecuada, transparente, sin ningún tipo de suspicacia o de malas interpretaciones que se pueden dar en algunas adquisiciones. Y finalmente, ¿usted se imagina su futuro político en Fuerza Popular? Esperemos que sí. Yo no tengo una bola de cristal para saber lo que pueda pasar más adelante. Yo no sé mañana va a cantar. Porque bueno, como está la cosa, también es bien difícil hacer algún tipo de predicción. Pero bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muy amables, por la invitación. Hay silencios que dicen más, en realidad. Muchas gracias por estar aquí. El presidente del Congreso, Daniel Salaverri.